Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. Hace menos de 24 horas que fue confirmada la existencia de un tercer Lycanroc en Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna y es que gracias al programa japonés Pokénchi y al trailer del anime pudimos saber que ahora este Pokémon contará con una forma crepuscular la cual es una especie de fusión entre ambos Lycanroc y que será únicamente exclusiva de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. La posible existencia de una tercera forma de Lycanroc ya se especulaba desde hace muchísimo tiempo ya que siendo Rokroof uno de los Pokémon de Ash en la región de Alola sería muy raro que este evolucionara a una de las dos formas porque en cierto modo estarían discriminando a Pokémon Luna en el caso de que finalmente evolucionara en un Lycanroc diurno o a Pokémon Sol en el caso de que la evolución fuera la forma nocturna. Por lo tanto una tercera forma ya había sido prevista por muchos fans desde que Ash capturara a Rokroof en el anime y el hecho de que Ash vaya a tener finalmente una forma exclusiva de un Pokémon hasta la fecha nunca visto es algo impresionante aunque no es precisamente nada nuevo. Recordemos al Greninja Ash, posiblemente el Pokémon más famoso de la historia del anime con permiso de Charizard y es que este Pokémon hizo algo nunca visto hasta la fecha en la franquicia. Consiguió que un Pokémon exclusivo del anime tuviera tanta popularidad que finalmente decidieran incluirlo en los videojuegos de Pokémon Sol y Pokémon Luna y es que como sabéis esta forma es exclusiva de la del Greninja que tiene Ash siendo imposible criarlo o conseguirlo de otra forma. Justamente toda la historia del Greninja está muy relacionada con la aparición de este Lycanroc y son muchos los usuarios de Reddit que se han percatado de esto y han vaticinado que la forma crepuscular del Lycanroc va a ser algo idéntico a la aparición del Greninja Ash en el anime de Pokémon X y Z. Básicamente un Pokémon exclusivo de Ash que si bien ya ha sido anunciado en los videojuegos no va a poder ser obtenido de forma natural ni en estado salvaje. Por el momento la poca información que tenemos apunta a que posiblemente este Lycanroc sea más especial de lo que creemos y es que como ya dije en el video anterior la página web oficial de Pokémon nos dice que este Lycanroc no se va a poder obtener como los otros Pokémon y por lo tanto ya podemos ir olvidándonos de encontrarlo en estado salvaje. Algo muy curioso teniendo en cuenta que las otras dos formas de Lycanroc sí que aparecen en las hierbas de la isla Pony. Otro de los detalles curiosos a tener en cuenta es que en el trailer del anime Tapu Lele cura a Rockroof con una especie de poder de color verde el mismo color que Rockroof tiene en sus ojos al observar la puesta de sol y con esto quiero decir que es posible que esta forma alternativa únicamente sea obtenible gracias al poder sanador de una de las deidades de Alola. Pensándolo fridamente ¿Cómo es posible que en Pokémon Sol y Luna nadie tenga esta forma de Lycanroc? Ya ni siquiera digo en el videojuego sino en el anime. ¿Es que ningún Rockroof ha visto jamás una puesta de sol? Sinceramente lo dudo y es por esto que yo también creo firmemente que este Lycanroc es más especial de lo que la mayoría cree siendo posiblemente un Pokémon único y exclusivo como en su momento lo fue el Greninja Ash. Si al final esta teoría es cierta posiblemente estemos ante el Pokémon más potente del anime en la región de Alola igual que lo fue en su momento Greninja. Y es que si consiguen darle una buena publicidad a este Pokémon es muy probable que muchos compren los nuevos títulos de la franquicia exclusivamente por poder tener a este gran Pokémon. El cual está rodeado de misterio por el momento pero del cual esperamos obtener más información próximamente. Por el momento vamos a dejar este video aquí pero antes me gustaría saber que opináis vosotros sobre esta nueva forma de Lycanroc. ¿Creéis que va a tener alguna similitud con Greninja? ¿Que va a ser un Pokémon exclusivo de evento? ¿O que al final no será tan raro como parece? Dejad vuestra opinión en los comentarios y por el momento eso es todo. Yo me despido ya y como siempre os digo, like si os gusta este video, suscribiros para más, dadle al like a las appom y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!